hola 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 mis queridos amigos y amigas nuestra querida comunidad de ancestrina hoy vengo a hablarles acerca del rape jatova este rape es un rape que nos ayuda a trabajar lo que es la fortaleza mental si es un rape para empoderar nuestra mente para darle para poder como lo expreso muchas veces somos muy influenciables como que nuestra mente no tiene esa fortaleza como para decir tomo esto y esto no si esa capacidad de observar y respetar la opinión o lo que sea que nos dicen los demás pero sin que llegue influirnos cuando nuestra mente no tiene esa capacidad y tal vez siempre confluimos esto es que depende de con quien estemos desde esa forma nos nos desenvolvemos como por este deseo de pertenecer este rape nos ayuda a eso a fortalecer la mente a tener la capacidad de que nuestra mente ya fuerte pueda igual compartir con todos pero muy firme en lo que con con nuestra forma de ser tiene que ver no es que fortalezca la mente y fortalezca nuestros constructos y todas esas ideas que siempre menciono y nos arraiguemos más a ellas no no quiere decir esto que cada vez vamos a estar más aferrados a nuestras creencias personales no pero si vamos a tener la capacidad de que las creencias personales no influyan en nosotros y simplemente por compartir un par de ratos con una persona terminamos pensando lo mismo esto lo que nos ayuda es justamente a eso no a definir nuestras creencias personales siempre podemos trabajarlas y cambiarlas pero desde desde nuestra propia interpretación y creencias sin sin tomar literal y exactamente lo que nos llega desde el exterior entonces si nos sentimos que somos así esto es algo muy personal pero que tal vez nos influye mucho el exterior las personas con las que compartimos y no tenemos una fortaleza mental pues les recomiendo el rápido bueno terminando el vídeo como siempre voy a decir en estos vídeos al final los invito esto es una invitación a que aumentemos el conocimiento esto es lo que hemos recibido de los mayores lo que hemos recibido de ustedes de estos años y de nuestro propio trabajo personal opinen por favor en los comentarios si han trabajado este rap y si lo conocen desde qué lugar les aporta gracias